Con las ideas clares y el objetivo de ofrecer una visión diferente del mundo al través de la su música, el grupo Los Paperbacks presenta en el que hay el segundo disco titulado Vintage, en el que intenten asuntarles sus muchas influencias en un sonido de afecto característico que va de lo clásico al pop rock más actual. The Paperbacks es un grupo asturiano afincado en Gijón, pero somos de prácticamente todos puntos de Asturias y practicamos un pop rock basado sobre todo en los sonidos clásicos de los 60, tipo Beatles, Stones, tanto británicos como americanos, también tocamos un poco el palo americano, nos busca mezclar el folk americano en nuestra música, y con referencias también claras a los 90 británicos, en lo que fue el denominado Britpop, sobre todo grupos como Oasis, Radiohead, Suede, grupos de esa línea. Lo mezclamos todo un poco y, bueno, el sonido de Paperbacks es bastante peculiar, lo descubriréis. Vintage es el título de nuestro segundo disco, ya como de Paperbacks, precisamente lo titulamos así en homenaje a nuestro anterior nombre, Vintage. Es un disco que se grabó en los estudios ACME con Miguel Herrero, lo que consideramos un gurú del grupo, ese es prácticamente el sexto Paperback, y lo consideramos como un pequeño disco de madurez, es el paso que nos hacía falta dar para demostrar la potencia del sonido que ahora mismo de Paperbacks posee. Cuando trabajamos el primer disco con Vintage, estábamos todavía explorando un poco las posibilidades del grupo. Este nuevo disco es un poco la conciliación de esas posibilidades y la apuesta fuerte del grupo para meterse en el panorama musical. Creo que es un disco que toca bastantes palos, toca el folk, toca el rock más clásico, se acerca el blues, se acerca el country, toca un poquitito de todo, también el pop por supuesto, y eso es lo que lo hace diferente y especial, muy difícil de clasificar también. ¡Gracias! 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 ¡Bien the long, 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 long way back home! ¡Oh, oh, oh! All right All right All right All right